muy buenas a todos y bienvenidos a lo que sucedió un espacio donde compartimos hechos interesantes de la historia mi nombre es brenda y si sos curioso como yo no olvides suscribirte activar la campanita comentar y dejar un generoso me gusta año 404 se da la última batalla de gladiadores en la antigua roma registrada en la historia año 1000 europa enloquece se producen disturbios porque piensan que viene el apocalipsis al cumplirse los supuestos mil años del nacimiento de jesús año 1515 el rey francisco primero accede al trono de francia y es considerado el monarca más emblemático del periodo del nacimiento francés en 1764 catalina la grande arrancaba el año ordenando confiscar las propiedades de la iglesia como parte de su reforma 1776 francia suprimía definitivamente las compañías de mosqueteros que tantas historias han dado en 1788 en londres se publicaba la primera edición del periódico the times año 1808 eeuu prohibía la importación de esclavos a su territorio en 1809 martín de alzaga encabezaba una fuerte protesta para destituir al virrey santiago de liniers en 1818 se publicaba frankenstein de mary shelley la popular obra que creo que todos leímos en 1833 el reino unido proclama su soberanía sobre las islas malvinas conflicto que sigue hasta el día de hoy año 1872 se produce la masacre de tandil donde un grupo de criollos asesinan a 36 campesinos inmigrantes año 1877 la reina victoria es proclamada emperatriz de la india haremos un vídeo sobre ella completísimo año 1885 en la plata se inaugura la casa de los 40 días o casa dardo rocha por el tiempo que llevó a construirla actualmente es un museo año 1910 se funda el club atlético velez arfield mi abuela era fanática un saludo enorme a toda la hinchada año 1918 charles chaplin funda sus estudios cinematográficos en hollywood año 1927 en reino unido se produce la primera transmisión de la bbc año 1930 ocurre un desastre en un cine de glen que deja como saldo 80 niños fallecidos en 1944 descubren la tumba del faraón narmer en egipto año 1958 se lanza el explorer one el primer satélite estadounidense mire las caras de alegría de sus señores y después el mismo día comienza la revolución cubana al triunfar la rebelión contra la dictadura en 1978 el vuelo 855 de air india se estrella en el océano y mueren 213 personas año 1989 en canadá entra en vigor el protocolo de montreal para proteger la capa ozona en 1992 argentina se despide del austral y pasa a utilizar el peso convertible 10 años después el euro se convierte en la moneda única para dos estados pertenecientes a la orión europea año 2003 lula da silva asume su primera presidencia en brasil año 2017 se produce la matanza de estambul en un atentado terrorista donde mueren 39 personas y hay más de 100 heridos esto fue todo por hoy no olviden suscribirse comenten si saben de algún otro hecho que haya sucedido un primero de enero y nos vemos en un próximo vídeo les dejo un súper súper abrazo feliz año